Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto volver a encontrarnos ahora con una información que es muy importante para toda la población y que el arquitecto con Carlos Flores nos hace el favor de transmitir esta información y paso a paso irnos diciendo cómo evitar este daño tan grande que ha causado los contagios del dengue, el chikungunya y el zika. Dígame, arquitecto, bueno, antes que nada, bienvenido al programa. Gracias, Pati. Pues muy contento de estar contigo, transmitiendo un mensaje para la población y pues empezando por señalar que no existe ninguna vacuna, ningún medicamento para tratar esta enfermedad y por ese lado la mejor medida es la prevención. Una de las medidas más importantes pues es evitar la proliferación del mosquito transmisor. Muy bien, muy bien. Dígese, arquitecto, que hemos estado muy preocupados a la población y yo creo que, bueno, en general todos, porque, si es cierto, se nos había dicho mucho y que además ya lo debiéramos de saber, que no debemos de acumular cosas por ahí, por acá, por allá, mantener limpios los lugares para evitar no solamente ahora el piquete de este mosquito, sino muchas más enfermedades. Pero si nos hace favor de explicarnos cuáles son estas justamente medidas preventivas. Pues la principal medida preventiva considero que es el tener limpio tanto el interior de las casas como los alrededores, evitando tener agua acumulada, tanto en llantas, guidones, depósitos que permitan la proliferación del mosquito y que es de algún modo lo que está incidiendo en que se muestre este contagio hacia la población por la picadura del mosquito transmisor. Fíjese, arquitecto, que hemos escuchado, mucho leído y visto en diferentes declaraciones de las autoridades en el Estado que sí hacen mucho, mucho énfasis en que mantengamos limpios nuestros patios, los jardines que tengamos por ahí, acumulación, como usted bien dice, de que no haya recipientes, llantas, etcétera. Aparte de esta medida que creo que ha sido muy reiterativa por parte de las autoridades, ¿qué otras medidas debemos implementar para que, bueno, ya existe el mosco? ¿Cómo evito que se me acerque? Claro. Pues otra medida también preventiva es poder tener mosquiteros y elementos para evitar que el mosquito entre al interior de las viviendas y también podemos nosotros hacer uso de espirales y tabletas para poder ahuyentar el mosquito al interior de nuestras casas. ¿Cómo informar a la población de las comunidades rurales justamente que a lo mejor no tengan acceso al famoso repelente que te untas o que te pones el spray y ya ahuyentas no solamente a este tipo de mosquitos sino a todo tipo de bichito que se te quiera acercar? ¿Hay alguna fórmula para hacerla? Pues bueno, más que nada es el utilizar ropa de manga larga o de pantalones, evitar que esté el contacto de la piel directamente con el agente transmisor y en ese sentido esa es una muy buena medida para evitar contagiarnos de esta enfermedad. Amigos, pues por supuesto que sí existen diferentes maneras de evitar, ya que existen los mosquitos por ahí y que andan sueltos y desatados con querernos picar, bueno, les vamos a pasar por ahí los ingredientes que llevan para que ustedes puedan elaborar en casa su propio repelente y lo puedan usar, arquitecto, porque no necesito ir al centro comercial a comprar cualquier marca que a lo mejor luego es molesta, trae olores que no nos gustan mucho, pero sí fabricarlo nosotros mismos es muy sano y es mucho más económico. Arquitecto, algún mensaje más que quieras decir a la población, porque bueno, se ha desatado esta ola y estamos espantados, estamos asustados y la población necesitaba este tipo de información y de saber que ustedes están ocupados y preocupados de todo lo que está sucediendo. Le agradezco mucho, arquitecto. Si un mensaje más, pues adelante. Pues nada, simple y sencillamente agradecer la oportunidad de poder estar exponiendo esta situación para que la ciudadanía esté consciente y esté prevenida para evitar ser contagiada por el mosquito transmisor. Si me permites, Pati, a nombre del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, pues agradecer el favor de su atención. No, con muchísimo gusto. Estamos en sus ordenes. Amigos, ya saben, hay que cuidarse, hay que tomar estas medidas preventivas que con, de verdad, de verdad que yo le agradezco al arquitecto Juan Carlos porque nos hizo favor de este espacio en su agenda para poder transmitir para todos ustedes esta valiosa información. Ya saben, si tienen síntomas, pues acudan al médico a checarse para ver qué sucede. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.